hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarán muchísimo a este canal y si aún habito las noticias de ayer de antier o de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador bueno pueblo salvadoreño antes que todo vamos a poner acá el salvador sigue con más bajas en cantidad de homicidios en centroamérica el país supera con creces a guatemala honduras que reportan más de 2.000 asesinatos en lo que va del año y costa rica que ha superado los 700 muertes a causa de la violencia en 10 años el salvador mire mire el salvador sigue posicionándose en la región centroamericana como el país con menos homicidios en todo lo que va al 2023 el país supera con creces a guatemala honduras que reportan 2.000 muertes en lo que va del año y costa rica que ha sumado 700 a causa de la violencia en 10 meses las estadísticas de la policía nacional civil del salvador reportan que entre el 1 de enero y el 1 de noviembre del 2023 si se han reportado 131 homicidios a escala nacional dicha cifra es muy inferior a los 2.173 en muertes registradas por autoridades de la pnc en guatemala hasta este mes de septiembre la idea de ahí continúa de ahí continúa bajo la cifra de homicidios reportados en el salvador también es muy superior a los 2.349 asesinatos registrados en honduras hasta el 2019 de octubre del 2023 y los 701 asesinatos reportados por la autoridad costarricense hasta el 10 de octubre luego continúa los más de 700 homicidios sufridos en costa rica posicionan en el 2023 como el año más violento para los contrarricenses en su historia es una cifra preocupante estamos preocupados y ocupados hemos realizado un trabajo extenuante detalló para buscar la estrategia y encontrar vínculos entre bandas criminales pero lamentablemente costa rica está a una de sus coyunturas más complicadas afirmó el subdirector del organismo de investigación judicial michael soto o michael soto el pasado 22 de septiembre costa rica alcanzó los 655 homicidios cifra que superó a todo el 2022 que eran 654 que era la mayor cantidad en la historia de la nación costarricense con una tasa de 12.6 por cada 100 mil habitantes el 5 de octubre el congreso de costa rica aprobó una moción para instalar al gobierno de rodrigo chávez a que declare la situación de homicidios como emergencia nacional y el ministerio público también ha instado al ejecutivo a destinar más recursos económicos para la compra de equipo y contratación de personal para hacer frente a la ola de homicidio en costa rica sin embargo el presidente chávez ha culpado al congreso de no aprobar cinco leyes que según el ejecutivo servirán para combatir la criminalidad homicidios por cada 100 mil habitantes el salvador mira de lejos a guatemalas a honduras a costa rica respecto a la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes reportadas por cada nación en lo que va del año mientras que honduras registra una tasa de 29.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes costa rica 18 y guatemala 17 el salvador proyecta a cerrar el año con una tasa de 2.4 por cada 100 mil habitantes la tasa de homicidio en el 2021 ya teníamos ya como fruto el trabajo del plan control territorial cerramos con 18.1 homicidios por cada 100 mil habitantes ya a finales del 2022 con y como fruto de ese efecto del régimen de sección cerramos con 7.8 y las proyecciones para cerrar el 2023 es una tasa del 2.4 indicó recientemente acá el ministro de seguridad gustavo villator es bien importante lo que le leí por los salvadoreños para poner atento ahora bien veámoslo lo que dice la mira por aquí lo que dice la población salvadoreña sobre esto mire por qué quiere votar por el presidente bukele yo olvídese yo soy pero 100% bucalista desde que voté por duarte hasta el día hasta hoy que voy a volver a votar de ahí por ninguno nadie votado porque no valía la pena y hoy por qué porque está todo lo que está pasando ya está con todo lo que está pasando con la seguridad yo a mí se mataron a mis hermanos en el tiempo de antes y no quiero que siga sufriendo yo quiero disfrutar mi país irme para mi vejez ya hice mi casita gracias a mi dios para irme a vivir en mi retiro allá al salvador allá vamos a estar y apoyarnos y el 2 de febrero voy para votar allá porque aquí no me pueden robar mejor me voy para allá ya compré el vuelo voy para allá primero dios que no vaya a pasar nada grave primero dios por la salud de uno pero si estamos al 100 con bukele y espero que todos aquí todos los que estamos estamos con él y yo me vine nada más solo por andar aquí chismeando pero yo tengo todo en regla ya está lista para votar y si no van a votar desde aquí ella sí porque no pueden viajar entonces yo les dije levanten a sacar el duit porque ustedes tienen que votar porque ni van hasta el lunes no van a poder votar hay que poner las trajes y ahí estamos mire tal vez si le puede mandar un saludo al presidente tuvo que decirle que están listos para votar desde aquí desde virginia señor presidente mi presidente y el presidente de todo el mundo y no sólo el salvador de la diáspora de allá y todos esos malacates de los otros partidos no usted diosito me lo va a cuidar me lo va a proteger y si uno está dispuesto a salir como dicen esos gorgojos que dan la vida por el pueblo mentira andan huyendo todo señor presidente dios me lo bendiga dios me lo proteja así como lo protegió ese día de que usted se fue a reelegir dios lo va a cuidar siempre y todos nosotros lo vamos a cuidar y aquí estamos al 100 bendiciones listos para votar todos y listos para votar todos y aquí andan mis hijos también y aquí andan toda esta gente la mayoría que va a votar por usted también cuídese y dios me lo bendiga bueno ahí pudieron ver ustedes pueblos salvadoreños como la población mire sacó a sus hijas para que votaran para que fueran a sacar el duit por el presidente bukele mira aquí tengo otro donde gustavo y a toro dice dos criminales más que fracasan en su intento de huir a la justicia salvadoreña gracias al trabajo de investigación e inteligencia realizado por nuestra pnc con el apoyo y las y las autoridades de méxico y guatemala hemos capturado a dos terroristas de la pandilla 18 sureño quienes ya cuentan con antecedentes criminales por homicidio rené alonso arevalo tepa alias el psycho josé alexander cortez cruz alias el toro ambos serán procesados por agrupaciones ilícitas tenemos un estado fuerte y seguiremos trabajando para encontrar todos los terroristas y traerlos de regreso para que rindan cuenta ante la ley y aquí pueden ver estos hipote mire se miraban todos inocentes pero el mero diablo en calzoneta ahora bien ya que estamos hablando sobre el mismo tema de seguridad quiero colocar esto que lo escuchemos por favor que es muy importante así que gracias a todos los que vienen entrando a nuestro canal si usted no está suscrito suscríbase y arregálenme su like por favor vamos a ver y tomando echándonos las cervezas un día dice que la esposa le dice mira yo creo que aquí unos pandilleros que han venido al área y que están al final en un palo de amate al final de la comunidad donde había otras colonias también este están acosando a mi hija entonces vengo yo me dice como inteligente y como era macho y como tenía el ego bien elevado me voy a reclamarles y les digo que yo no me meto con ellos que ellos no se metan conmigo porque mi hija tiene quien responda por ella me dice ellos estaban tomando fumando marihuana me ignoraron me dijeron no señor que nosotros no me tenemos ni con sabemos quién es su niña nosotros lo que pasamos aquí es jugando naipe y tomando echándonos las cervecitas y todo eso así es que dice de que él pensó que hasta allí iba a quedar el asunto pero eso fue como octubre en diciembre dice cuando el trabajo lo absorbe más porque tiene que hacerle un trabajo sucio a los diputados y todo eso diamantes y un montón de cosas que me cuenta que sería muy largo para entrar en detalle dice de que le cae una llamada como a los tres días de no llegar a la casa de él y es que la esposa le dice ven que acaba de pasar un problema con nuestra hija dice que se deja ir pide permiso y entonces efectivamente lo que había pasado es que los pandilleros unos pandilleros llegaron armados con fusiles y pistolas a la casa violan a la niña dentro sacan a la mujer y quizás tal vez quizás abusaron de mi mujer también ella nunca me contó me dijo pero ella no vio el evento pero pasó eso entonces nos vamos a a las autoridades correspondientes a la policía y todo eso medio pero hay unos vecinos que me dicen algo y es bien importante mire don fulano no se vaya a meter con estos hombres que estos andan descuartizando gente son unos crueles así es que no hay duda que usted se va y van a matar a su familia entonces me dice de entre de algún un temor se me quitó un poquito el ego que tenía de machista y entonces consulto con mis amigos los diputados con la gente esta y sabe que me dijeron que mejor me fuera de la colonia entonces me di cuenta de algo el rico y la gente que tiene poder no le importa el pobre porque yo sufría esa calamidad sufrí esa ese gran este tragedia pues de mi familia y no fueron solidarios entonces me di cuenta si por mí que soy el brazo derecho un guarda espalda prácticamente de ellos no hacen nada que no van a hacer que van a hacer por la gente inocente que no tiene este contacto entonces tuve que abandonar la casa llegó a vivir un hermano con mi cuñada allí este después inventaron ellos que mi hermano les tiró el taxi y lo mataron la casa quedó sola ellos tomaron posesión de la casa diez años perdí la casa mi esposa y mi hija se fueron a Estados Unidos ha reiniciado su vida y y solo quiero decirle algo este nunca contamos este evento o sea solo los vecinitos que sabían ahí nos tuvimos que ir de la casa el caso se archivo parte sin novedad señor pero después de diez años con el régimen de excepción buque le capturó a toda esta gente y a pesar de haber sido yo mire señor el que controlaba las urnas el que metía las boletas el que existe un montón de chanchullos para arena hoy los odio porque solo buque le vine a recuperar mi casa y meter preso de un montón de gente diez años después fui a ver mi casa señor me dio un gran sentimiento ya no era lo que tenía los árboles y todo lo que había sembrado lo botaron como perdí la esperanza de volver a ver a mi hija y a mi esposa señor cuéntele al mundo las atrocidades que han hecho las pandillas y bajo qué régimen es que operaban ellos con esta gran impunidad arena y el frente señor sígame wow me quedo impactado imagínese él trabajando y abusando de su hija terrible terrible no entre una impotencia pueblo salvadoreño pero mire dice que le hacía los chanchullos a los de partido arena y cuál fue la respuesta del diputado prácticamente ignorarlo prácticamente dejarlo tirado con su dolor que le tocaron a su hija y a su esposa a eso queremos volver pueblo salvadoreño a eso queremos que nuestras niñas vuelvan a ser nuevamente tocadas por no decir otra cosa porque youtube aquí por todo jode por no decir la palabra queremos queremos nuevamente que nuestras niñas que nuestras niñas sean vio guión la guión da una la usted la verdad mientras yo escuchaba el testimonio ahí me entraba una impotencia una rabia porque todos saben que lo más sagrado que tiene un padre y una madre son los hijos y es el regalo de dios un padre da la vida por su hijo imagínese cómo se sintió ese hombre al ver que a su hija fue manoseada y abusada nada ahora bien ya que les puse eso porque prácticamente todo el principio del video se trató de seguridad ahora bien voy a poner unas palabras acá donde lo que dice Romeo Wauer es muy cierto sobre la candidata Ilse Abonilla candidata a la vicepresidencia por el partido arena pongámosle coco lo que dice y luego les traigo las pruebas vamos a ver cuando yo te digo que son los peores candidatos estamos hablando de candidatos no hay personas que no se vaya a clavar ni el chino ni don Anacleto estamos hablando de la posición que llevan como candidatos porque estamos cómo vas a representar yo te voy a decir una cosa yo compartí no voy a hablar del señor del que va al presidente yo compartí por invitación de ella porque nos prestó su local la candidata a vicepresidencia te acuerdas que lo tocaba Ilse Abonilla fiel fiel apoyadora de Nayib Bukele tengo los videos no los voy a sacar porque ella es irrelevante en política de qué de dónde se dio vuelta no sé le ofrecieron una candidatura y ella pensó quizá que sonaba bonita ser candidata a vicepresidencia pero hemos estado en su restaurante que se llama El Salvador en Dallas y en el micrófono y apoyando a Nayib Bukele esa es la candidata a vicepresidencia de arena entonces yo creo que aquí hasta dentro de ellos quizá hay gente que que saben y apoyan y lo que va a pasar que el presidente va a ganar sí yo creo que sin duda es hemos llegado a la decadencia de los partidos políticos unos partidos que efectivamente ya venían de manera constante hacia abajo más o menos desde la elección de 2008 la anterior 2009 en Funes la siguiente 2012 empezaron a venir hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo y por más que anduvieron los analistas diciendo el voto duro el voto duro el voto duro no me volvió a salir el analista ese salió aguado de tus pilas eso que tú decís a mí me alegra no por la decadencia de los partidos políticos sino que yo creo que ha llegado el turno de que le demos chance a las personas a las caritas a la gente que de verdad actúa si Nueva Gidea es el partido más grande de El Salvador creo que no hay que ser mago para saber que se deben allí busqueles y que cada partido entonces hombre busquemos las personas vaya pueblo salvadoreño es cierto lo que dijo Romeo Wauerbach yo también yo estuve en ese restaurante cuando vino Romeo Wauerbach allá eso queda en queda en Irving en el o sea en Texas en Dallas Texas pero en el condado de Irving Texas está el restaurante de la señora Ircia Bonilla en lo cual yo estuve ahí y efectivamente todos nos parábamos de gritar reelección reelección bukele bukele y la señora Ircia Bonilla hasta con una sonrisa y aplaudiendo o sea aquí vemos la doble moral y la hipocresía como persona política verdad como política verdad podemos ver como nos quieren engañar o sea que la hizo cambiar a la señora Ircia Bonilla cuando ella ella sabe ella más que nadie sabe que todos los comensales que llegan a su restaurante todos hablan bien del presidente bukele y ese día estábamos sentados escuchando a Romeo Wauerbach y si todos gritaban bukele bukele reelección ahora ahora que le pasó a la señora no entiendo yo cuando el año pasado como en agosto en septiembre por ahí la señora tenía una gran sonrisa colgaste de diente a diente de lado a lado apoyando al presidente Nayib bukele como dijo Romeo Wauerbach ella me invitó al local vaya imagínense la invitó al local y cayó y cayeron cachimbo salvadoreños ahora que le habrá pasado ok vámonos al video quiero ver si lo pongo por acá yo solo que voy a tener que voy a tener que abrir otra otra pantalla acá para 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 trárselo mostrando vaya miren ustedes van a ver acá no sé si alcanzan a ver déjenme voy a poner otra otra camarita por acá para para ir explicando miren vaya miren ustedes miran acá al fondo miren acá voy a quitar el audio miren allá al fondo miren quien está ahí lo voy a hacer más para arriba quien está a la par de Romeo Wauerbach con una gran sonrisa quien está a la par de Auerbach es la señora Irsia Bonilla y voy a dejar voy a soltar el video miren aquí vamos a ver miren allá la señora está bien atenta todos los que estuvimos ahí déjenme ver todos los que por aquí por aquí hay uno donde donde aquí se mira la señora tomándose una foto miren vaya miren se lo voy a poner por aquí vaya miren ahí estábamos todos gritando Nayib Bukele en ese video ahí estábamos gritando todos Nayib Bukele y se estaban posando estaban posando para la foto ¿verdad? donde todos decíamos Bukele le estoy diciendo algo donde yo estuve no le voy a contar algo que que sea paja mía ¿verdad? ahí todos estamos este esto es en el en el eh en el restaurante de Irsia Bonilla todos los creadores de contenido que estaba ahí eran pro Bukele todos estábamos apoyando al presidente Nayib Bukele si usted puede ver esta familia acá esta familia que está aquí por la camisa naranjada con el niño tienen camisas del presidente Nayib Bukele ahí pueden ver ustedes miren tienen bueno ahora bien continuamos miren por aquí al fondo se va a acercar la la señora allá se mira miren allá se mira miren ya la vieron la señora Irsia Bonilla hasta posando hasta posó para la foto todos los buquelistas ahí está la Irsia Bonilla vaya vaya lo voy a hacer más grande aquí para que no me diga si pote vaya miren ahí pueden ver ustedes ahí está la señora Irsia Bonilla pelando el diente y también ella aplaudía Nayib Bukele entonces que nos pasó señora Irsia Bonilla lo voy a adelantar lo voy a adelantar más para que ustedes puedan ver cómo se mira la señora Irsia Bonilla déjeme ver por aquí por donde lo llevo ya bueno al fondo se mira después que este cipote habla déjeme ver por aquí usted puede ver al fondo a la señora verdad déjeme por aquí lo voy a mover más permítame vaya por ahí después que este hipote allá está miren allá está la señora Irsia Bonilla vaya entonces incluso yo en el video salgo yo ahí yo hablo verdad entonces no nos dan paja ahí miren ahí está todos esos creadores de contenido son pro Bukele o sea apoyamos al presidente Bukele miren ahí está la señora Irsia Bonilla lo que dijo Romeo es muy cierto la señora que le pasó miren 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 pues la señora alegre no pues si la señora feliz que todos los que llegaron llegaron a apoyar al presidente de la república Nayib Bukele así que vamos a ver si nos le trae miren por aquí lo voy a adelantar más miren ahí al fondo se mira miren si la señora no deja de parar el diente miren bien alegre la señora ya miren vacío o no dice yo tengo videos no los voy a mostrar dice Romeo pues yo lo muestro que lo que está diciendo Romeo es verdad yo así lo muestro ahí está verdad ahí está y no son fotos las que le estoy mostrando no son fotos son videos pueblos salvadoreños videos verdad así que ahí está la señora dice Agonilla el año pasado tipo agosto septiembre en su restaurante apoyando el presidente de la república Nayib Bukele y todos los comensales apoyando y gritando incluyendo yo y la señora ahí está al pie del cañón vaya ahí pueden ver ustedes va ahí está va aquí hablamos con los pelos en la burra no son chambre aquí no son chambre aquí hablamos con los pelos en la burra ah pues ahí está pues los salvadoreños ahí se lo dejamos verdad como les vuelvo a decir aquí había vamos a ver si adelanto un poquito para que aquí mire así es cuando Romeu Aguer estaba hablando ahí verdad y vamos a ver si se mira la gente que estaba por acá va a ver por aquí ya empezaron la gente a abrazarse a felicitarse ahí de que que presidente Nayib Bukele y todo eso mire ahí andaba la gente bueno entonces para que vean que no es paja la que les contamos o la que les decimos pueblos salvadoreños ahí está que le pasó a la señora Ircia Bonilla no sabemos que le pasó pero ella sí apoyaba al presidente de la república Nayib Bukele bueno lo voy dejando déjenme su comentario será que tendrá problema la van a expulsar a la señora Ircia Bonilla cuando se den cuenta de que ella llamó porque Romeo Auerbach dice ella llamó ella me llamó y me invitó y yo fui porque ella apoyaba al presidente Nayib Bukele y ahora ahí anda hablando abarrazadas del presidente de la república Nayib Bukele así que que vamos a llamar eso doble moral o hipocresía si vamos a hablar serio tiene que decir si yo apoyo o por lo menos diga yo apoyaba al presidente vaya aunque diga que no ahí están los videos vaya miren recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB es de gratis es de choto y lo espero búsqueme como mi segundo canal La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal La Neta SB aquí abajito del video les dejaré pregunto debería renunciar la señora Ircia Bonilla arena después de lo que dijo Romeo Auerbach y los videos que le mostramos debería renunciar para ser transparente ¿me entiendes? lo digo nos vemos en otro video y salud nos vemos pueblo pueblo